Muy bien, todos. Comencemos. En vivo desde Hollywood, California, es el juego de citas. Oye, ¿puedes hacerme un favor? Sí. Cuando subas al escenario, solo necesito que rías y sonrías una y otra vez. ¿Lo harías por mí? Sí, claro. Soltero número uno, dile hola a Sheryl. Hola, Sheryl. Soltero número dos. Hola, Sheryl. ¿Y podrías saludar, por favor, a Sheryl? Soltero número tres. Vamos a pasarla increíble, Sheryl. No tengo muchas citas. En realidad, nunca tengo citas. Pero entraste en el juego de citas. Mi agente dijo que así me conocerían. ¿Te sientes vista? A mucha gente no le gusta ser vista porque tienes que estar cómodo contigo mismo. Nunca he escondido quién soy. ¿Ya tienes la toma? No importa qué palabras usen. La pregunta subyacente es la misma. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de ustedes me hará daño? 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 Gracias por ver el video.